Ecuador donará 9000 rosas de las variedades Creme de la Creme, Mondial y Anastasia para adornar los jardines y salones donde tendrán lugar la ceremonia civil y eclesiástica de la boda real entre el Príncipe Alberto de Mónaco con Charlene Whitstock. La ceremonia civil se llevará a cabo en el Salón del Trono del Palacio del Príncipe el 1 de julio y la ceremonia religiosa se celebrará en el patio principal del Palacio el 2 de julio del presente año. A la boda asistirán miembros de las casas reales, jefes de Estado y personalidades del mundo entero que podrán apreciar por qué las rosas ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo.